¡Suscríbete al canal! Y fue precisamente en esta última semana de entrenamientos donde reportaron elementos sumamente importantes para la escuadra naranja, el caso de José Cardona, Norberto Beso, Jason Atondo, Walter Ibarra y por supuesto gran parte de la legión extranjera. Este último fin de semana de pretemporada de Naranjeros de Hermosillo se llevaron a cabo cuatro encuentros aquí en el Kino Veterans Memorial Stadium. Vamos a ver unas imágenes y por supuesto los resultados que cosechó la escuadra naranja en estos últimos juegos de preparación. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje, en esta pretemporada. La próxima vez que nos volvamos a ver ya se habrá cantado el Playboy.